que no nos comandamos espero que estén bien bien en chimachín morros estamos a poco menos de dos meses para el inicio de la copa américa 2024 a realizarse pues en eeuu obviamente muchas elecciones que van a jugar que van a participar en este torneo quieren lo voy a decir una manera promedio para que me entienda la mayoría porque muchos obviamente son primero que nos ven está buscando fogueos no o sea nosotros normal elecciones partidos amistosos pero por allá le dicen fogueos de hecho cada vez que yo lo leo digo fogueo me imagino a fogata o la gente pisteando conviviendo pero bueno esa es parte de otra historia a lo que voy pues obviamente no buscan partidos amistosos una buena preparación para todos tener buscar la manera de tener una buena un buen torneo unos buenos resultados y este no es el caso de costa rica a ver morros pregunta y no lo digo tanto como carrilla con genalo es una pregunta seria de todas las elecciones que vemos por acá en este mundo mórbico que tienen partidos amistosos cuál es la selección que rara vez vemos que tiene partidos amistosos la de costa rica para que se verá que es de la concacaf que es costa rica que el nivel de costa rica ha caído mucho en los últimos años no lo sé se lo dejo a ustedes y ahorita le voy a dar mi punto de vista pero antes morros de pasar al audio del día de hoy que es con un programa de tigos por donde se les nota se siente se escucha en su voz que están tristes porque no pueden conseguir ni a patadas partidos amistosos partidos de fogueos contra selecciones internacionales potencias o lo que ustedes quieran antes de eso morros los invito a que se suscriban al canal si es que no lo has hecho si lo hiciste no te suscriban activa la campanita notificaciones para que se te avise cuando estemos subiendo mi tote nuevo bien ok entonces ahora sí vamos con el audio del día de hoy yo creo que se hacen los esfuerzos no es fácil hoy en día con estos calendarios y todo este tipo cosas conseguir fogueos no es sencillo menos cuando se trata de buscar porque yo de esto empecé a escuchar justamente hace un mes entonces me imagino que es complicado se ha conseguido este antes de las eliminatorias si lo que lo que sí es valioso y tal vez exonera un poco la situación de no conseguir un amistoso propiamente es que igual el compendio de muchos días juntos va a estar iniciando con lo que será la antesala de la eliminatoria si se concreta lo del partido con uruguay hasta la finalización de la participación de costa rica en copa américa ojalá bien avanzada incluso quedando afuera en primera ronda son un montón de días que va a tener el cuerpo técnico para trabajar para jugar para tener el grupo completo con muchas horas canchas que es lo que está buscando y lateralmente también está apareciendo lo que escuchamos hoy vas con la búsqueda constante de competir de medirse de probarse y me parece que eso también marca un poco la pauta diferente a lo que era el ciclo anterior que no le gustaban los amistosos y aquí encontramos un entrenador y una cúpula de la parte deportiva de la federación que sí quiere buscar la manera de tener fuegos aunque sean fuera de fecha fifa y como futbolista del medio local lo que se pueda sumar de mls o de alguna latitud donde no pongan muchos reparos en ceder los jugadores importante poner a los jugadores en cancha porque porque el faro entiende que la mejor manera de terminar de valorarlos y devaluarlos es cuando se pone en la camiseta de la selección no es lo mismo jugar en tu equipo que ponerte la de la selección la de un país las presiones las exigencias y los niveles de los compañeros y de los rivales es más alta entonces también el entrenador la única manera que tiene de poder probar y tener parámetros poniéndolos al calor de los partidos y por eso buscan de forma imperiosa jugar jugar y jugar y me parece algo muy interesante y diferente de lo que venía acostumbrándose bien lo que está hablando este argentino que se criticó que éste los maravilla por cierto con su con su manera de hablar y el léxico en las palabras que utiliza es que con el fernando suárez es cierto no le gustan los partidos amistosos no le gustaba estar viajando no le gusta los miniciclos como le dicen ellos no le gustaba nada más le gustaba ir a cobrar y dejen ustedes hace días atrás a todavía sí sí días atrás cobró el último cheque de su finiquito o sea salió creo que hace unos 6 7 meses de la selección de costa rica y apenas apenas le acaban de tener de pagar chingues pero bien habla de los partidos amistosos que son importantes que esto lo otros les digo se les nota que están tristes porque solamente pudieron conseguir un partido amistoso los demás se le cayeron a pedazos todos y eso posee es contra la selección de uruguay fuera de ahí no pudieron conseguir más nada entonces qué es lo que sucede cuando el tico promedio cuando el promedio se siente decepcionado se siente traicionado no que no consigue lo que le hubiera gustado lo que era lo que estuvo soñando obviamente van a encontrar su que más en corto más en directo y otro programa creo que este lo jale de colombia deportiva no recuerdo muy bien madres watch en lo que dijeron estos datos donde nos teníamos una bonanza ante la operación costarricense de fútbol y si tenés poco presupuesto o un presupuesto estipulado para amistosos hay que ser claros que la copa américa no es la prioridad para costa rica y si son los partidos tal vez más vistosos y si por supuesto son los partidos de que tal vez queramos ver la mejor cara de la selección nacional por los rivales y por la plataforma que es pero muchachos y con eso no quiero sonar mediocre en el sentido de que de que vamos a ir a a tal vez a tener una participación no con aspiraciones de clasificar a la a la copa américa la siguiente fase pero realmente el torneo nuestro eliminatoria o realmente lo que nos debe estar enfocando hoy es si el partido contra la pobrecísima sanquita nevis el partido sea donde sea que no sólo que jugar con la nada son los partidos que costa rica tiene que tener su mayor foco de atención no nos puede desviar el partido contra brasil no nos puede desviar la atención el partido contra colombia no nos puede desviar la atención el partido contra paraguay que tenemos que ojalá hacer buena presentación sí creo que todos salimos todos salimos de alguna manera conformes con lo que se vio ante argentina pero que el que importaba era honduras el que nos importaba era honduras logramos aumentar de honduras y después lo de argentina fue ganancia tiene que tenemos que perfilar y tener la visualización adrián de estos partidos de copa américa de la misma manera de que nada nos sirve de nada nos sirve llegar y hacerle un buen partido a brasil si después vamos y empatamos contra granada demasiado raro no lo que se aventó primero dice que el partido importante era el partido que tuvieron contra honduras importante porque era el conseguían el boleto para la copa américa pero después dice que la copa américa les vale madre que no les interesa que raro o sea llega la copa oro con los ticos hablando los ticos promedios no estoy hablando los ticos normales no estoy hablando de ese tico que que le gusta el fútbol pero que su día no pasa a través de este deporte no hablo de tico promedio nada más y lo digo porque ahorita le voy a tirar un mito hasta el final este al tico promedio obviamente le gustaría que su selección ganara una copa oro que ganar que tuve una buena participación en una copa américa y una buena participación es llegar a semifinales y por ahí ganar un tercer lugar pero el promedio llega la copa oro no nos interesa no nos importa a cabo está hecha para 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 méxico de eeuu no 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 más ellos llegan a la final cuando panamá ya llegó dos tres veces llegó a una final jamaica 2 ya ganó canadá también alguna copa oro por ahí o sea son los únicos que no más no explico entonces no les interesa ya ni siquiera la zona jaluncaf copa oro no y ahora tampoco la copa américa que chinga o sea que demonio les interesa entonces las eliminatorias porque eso nosotros lo llamamos de o sea decíamos de cura oye pues al tico promedio no le interesa el fútbol bueno no le interesa ya ni siquiera les interesa competir vaya solamente les interesa jugar las eliminatorias porque en las eliminatorias es donde vas a ver aquel snabbats a varios de las de las de las figuras no por así decirlo de costa rica que andan regados ahí por el por el mundo europeo y le chinga ok bueno lo único que le interesa al tico promedio son las eliminatorias para ir buscar este el boleto del mundial ya les vale madre como como que ahí les puede meter siete les puede meter cuatro y así nace el cr7 temas cuatro no no les interesa ellos son contentos con el mundial no les importa en qué lugar quedaron animares y es más a les voy a leer ahorita dos comentarios de esos comentarios tico comentarios por menos de los que leíamos y reaccionamos antes porque obviamente ahorita han estado muy apagados aunque el partido de contra argentina si los elevó un nivel medio cósmico por ahí y tal cual lo acabamos de escuchar ahorita con el encaramado el comentarista este que dice que fue algo positivo de argentina te ganaron wey no 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 entiendo y por ahí casi casi se venía una goleada tuvieron 28 por ciento oposición de valor nada más pero bueno permítanme leer estos dos tico comentaros esos de los que nosotros nos hacían emocionarnos no cuando lo leíamos y dice más o menos así suficiente recuerden ya le ganamos a honduras ahora sí tenemos un equipazo y un magnífico técnico que habla mucho pero qué le vamos a hacer y aquí viene el bueno el machín el macizo de todos watcha lo que dice uruguay queriendo aprovecharse la selección de costa rica que está en formación para sacarse según ellos el clavo del mundial brasil 2014 y la copa que costa rica le ganó en uruguay que bañazos los mordió o sea no sé en qué parte de tico marvel el costarricense promedio llegó a pensar que los partidos que tiene su selección contra la selección charrúa son 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 el clásico de américa porque se llamaron a una vez cuando recién tuvimos abrimos este canal un vídeo que por ahí los poquitos canales que vimos en el clandos en aquel entonces lo reaccionamos que fue unos comentaristas ticos un programa que jamás lo volvía a me volvió a aparecer un vídeo de ellos entrevistaron a un comentarista famoso de de uruguay entonces en la plática y este obviamente le metieron el tema de de lo de brasil 2014 le metieron por ahí que costa rica estuvo a punto de dejarlos fuera del mundial de suáfrica 2010 porque se fueron a repechaje ambas elecciones y al final pues terminó diciendo está encaramado que era el clásico de américa y el y el uruguayo le dijo que te pasa a vos y es que de qué demonios me estás de qué demonios me estás hablando no que me estás diciendo cómo vas a considerar un clásico de américa una selección de concacaf contra una selección que fue campeona del mundo y la máxima ganadora de de las copas américa se quedaron calladitos los comentarios asticos porque ellos piensan que por ese partido ahora voy a aceptar algo si lo voy a aceptar y lo he dicho muchas veces el mejor partido que yo le he visto a la selección de cosa rica fue ese partido que le ganaron a uruguay en brasil 2014 a tres goles a uno lo acepto totalmente y cierto en aquel la que repechaje para su áfrica 2010 fue un partido muy reñido e incluso uruguay creo que lo vino van a que la concacaf un gol por cero y creo que allá en el centenario quedaron 1 1 o sea cierto si se batalló por eso le digo pero en aquel momento donde costa rica se intentaba jugar fútbol cuando digo intentar me refiero que realmente buscaba el gol no se encerraba y jugó y nos daba estos partidos pedorros aburridos donde todos atrás y era cuando intentaba ganar un partido pero se creó no el tico promedio que los partidos contra uruguay pues era eso como un clásico entonces ahorita parece que uruguay está poniendo sus condiciones para poder jugar un partido amistoso de preparación contra los ticos porque no consiguieron otro partido no lo consiguieron ni a patadas porque a qué se deberá que costa rica no tienen partidos amistosos mucho tiene que ver que no tienen el presupuesto para estar viajando cuando tú juegas contra una selección potencia por así así es un gasto tú tienes prácticamente que que pagarlo ahora que jugaban contra argentina no fue porque argentina quería jugar contra costa rica tener un partido no me acuerdo si era contra una selección asiática o africana no recuerdo bien sinceramente se cayó eso por temas de pasaporte del otro equipo obviamente la otra selección y luego luego estaban los ticos ahí que se acababan de desocupar del partido contra este honduro o sea ahí andaban pues en en eeuu de dijeron qué onda tico quién vamos simona por fierro se hace la machaca pues entonces no sé qué se debe no es como que a méxico hoy en día lo estén buscando muchas selecciones para jugar partidos amistosos antes se podría decir que sí cuando méxico tenía un nivel de aceptable no se podría decir y obviamente que jugar con contra méxico pues te genera esto y te lo genera machín y más si juegas en la segunda casa de méxico que es eeuu hablo deportivamente hablando morros para que no se me van a encaramar ni desdilar algunos pero es cierto es la verdad así es esto para donde chingados no vamos a hacer entonces el otro partido amistoso que tenía costa rica era contra venezuela y parece que también ya se les cayó de hecho lo de uruguay y todavía está sigue tambaleando porque parece que uruguay está poniendo sus requisitos para jugar contra los ticos y los ticos pues dicen pero may si somos el clásico may el clásico américa may y del mundial may pero bueno vamos a ver qué sucede nadie quiere jugar contra los ticos ya les digo puede ser que sea por porque es costa rica puede ser que sea porque es selección de concacaf que la única que rentable pues es en méxico y hoy en día no precisamente por nivel que se tiene pero bien algo les iba a decir rápido a morros y no sé lo quise bloquear este compa y terminé borrando el mensaje no sé me vi bien plomo por ahí pero ya tuve amenazas de un tico o sea no me ha pasado me han hecho carrilla me han dicho me han dicho que me van a esperar si un día voy a costa rica no puedo tomar rabatazos todo lo que ustedes quieran pero ya tuve y amenazas fuertes de un tico por medio del messenger voy a ver si puedo puedo jalar esa conversación parece que hay una manera para mostrarles porque cuando es así obviamente que mostrar los datos porque no sabemos el día de mañana que podrá suceder bien aunque hemos entonces aquí les dejo mi examen para que me sigan me manden sus vídeos temas publicaciones y comentarios a reaccionar en la descripción voy a estar dejando el enlace a los vídeos que acabamos de reaccionar los enlaces del otro canal que que es ahora viernes vamos a ver si hoy mismo nos aventamos el en vivo que dejemos a platicar cosas terroríficas por ahí muy bien porque hay bueno en las redes sociales de la ley de helen y de la página oficial en facebook dicho esto vamos a plagar yo a remorros pues sobres